Están presentando esta manera Gracias a todas las familias grandes, a las de la rosa, a los de la rosa, a los de la rosa Gracias a todas las familias grandes, a las de la rosa, a los de la rosa, a los de la rosa Gracias a todas las familias grandes, a las de la rosa, a los de la rosa, a los de la rosa Señoras y señores, acabo de caer